Elena Rojo nunca se hizo cirugías estéticas La belleza de Elena Rojo era única. Con el paso del tiempo se seguía viendo espectacular. Sin duda, la actriz brilló en toda su carrera por su versatilidad actoral y belleza, que la caracterizaron durante décadas. El rostro de Elena destacó por ser genuino, ya que, por lo que se sabe, nunca se sometió a procesos estéticos o intervenciones quirúrgicas. Esa decisión siempre la mantuvo firme, aunque hubo ocasiones en las que estuvo a punto de transformar su imagen, pero siempre hubo algo en ella que le decía que no era correcto e iba en contra de lo que ella quería hacer. He estado en el consultorio y a la hora que te dan el papelito y de que si se muere, yo dije, ¿por qué voy a hacer yo esto? La idea de verse al espejo y no reconocer su reflejo le aterraba. Me da miedo no encontrarme a mí misma en el espejo. Me da miedo, este, quedar así. Me asumí a mí misma, este, como soy, soy muy mala para tener, este, un sistema de que me hago facia. Es un pésima, muy mal. Pero nunca juzgó a las mujeres del medio artístico que han decidido realizarse algún cambio. Prefiero tener una vida natural y normal, pero cada quien hace con su cuerpo lo que quiere. Para Elena, aceptar la edad que tenía le dio la oportunidad de seguir mostrando su talento actoral. He aprendido a aceptar la edad y aceptar lo que me toca. Cada que le preguntaban a la actriz sobre el tema de la belleza, siempre tenía un increíble mensaje de amor propio para todas las mujeres. Me tengo que aceptar, me tengo que amar como soy, asumir lo que soy y ya. Si bien el atractivo físico y la elegancia de Elena Rojo llamaban mucho la atención, lo cierto es que Elena Rojo fue principalmente reconocida por su talento y contribución al mundo de la actuación, siendo una figura destacada en la cultura televisiva de México. Además de su belleza, un rasgo distintivo de la actriz era su voz, que cuando se escuchaba, instantáneamente sabíamos que se trataba de ella. Llevas meses con ella sin desilusionarte, sin cansarte, sin aburrirte. Durante más de 40 años dedicó su vida a la actuación y esto la consagró como todo un ícono. Elena tuvo grandes papeles desde muy joven, donde demostró su talento para las artes escénicas. A lo largo de los años, sin duda, dejó una huella imborrable tras participar en numerosas telenovelas, películas y obras de teatro, ganándose el reconocimiento y el cariño del público. Otra de las cosas que más se admiraban de Elena es que nunca mezcló su vida privada con la actuación. Es por eso que en toda su carrera no estuvo involucrada en escándalos a pesar de haber estado casada con Juan Ferrara en los años 80. Elena Rojo murió a los 79 años de edad debido a un fuerte padecimiento. Y aunque su ausencia será una pena para muchos televidentes, la podrán seguir recordando en los personajes que interpretó con la pasión que la caracterizaba. ¿Te gustaba como lucía? ¿Y tú, te harías un arreglito?